Tanto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Estoy sintiéndome solo En este corazón Silencios de odio Estoy volviendo yo a verte En esta solución Un momento se agobió Tanto, tanto, tanto Tiempo Estoy cayendo en tu mente En toda tu pasión En esta tela de araña Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Deseos de hombre Recuerdo tu nombre En esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo Tu anhelo Deseos de hombre En esta habitación Recuerdo en esta vibración Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre En esta vibración Tu cuerpo, tu anhelo Tanto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Tanto, tanto, tanto En esta habitación Tanto, tanto, tanto En esta habitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!